Ahí está Puck, no ha parado, con brazos. El lanzamiento del Toronto Puck, ahí está Venece, a la venta. Un contrataje, una transición de Venece en Boca, el equipo de Venece se echó atrás, no supe cambiar los tiempos de la penetración y lanzar el salto. Bueno, pues a seguir así, sin prensas y defender.